¿Qué pasa con los presupuestos generales del Estado para el año 2021? Los presupuestos generales del Estado para el año 2021 tratan muy bien a la provincia de Guadalajara. Se va a producir un incremento en las inversiones en nuestra provincia del 17%, lo que va a implicar llegar a una inversión de 88 millones de euros. ¿Destacable? Pues que se sigue invirtiendo en las infraestructuras de los pantanos, de los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía, para evitar de una vez por todas que las cisternas de la Diputación tengan que abastecer en el verano a alguno de esos pueblos. También se apuesta por la cultura, por la reforma que hay que hacer en el Palacio del Infantado, por la reforma que hay que hacer en el Museo, que está en el propio Palacio, por seguir mejorando la Catedral de Sigüenza. Y luego, también muy importante, que al año que viene las nuevas oficinas judiciales se abrirán, porque también hay una partida presupuestaria para que esto pueda hacerse. Y muy importante, muy importante, la inversión en personas. Desde luego, los 42.000 pensionistas de Guadalajara pueden estar tranquilos, porque van a ver incrementadas sus pensiones en el 0,9%. También los que cobran pensión no contributiva en el 1,8%. Pueden estar tranquilos también los autónomos y autónomas de Guadalajara, porque se va a seguir apostando por la prestación de cese de actividad. Las personas que estén en expediente temporal de regulación de empleo van a seguir cobrando sus prestaciones de desempleo. Una apuesta muy importante también por mejorar las inversiones en ley de la dependencia y fundamental, también la educación, que nadie se quede atrás con un incremento muy importante en la inversión en becas. En definitiva, este es un presupuesto para reconstruir este país en momentos difíciles. Estamos en mitad de una pandemia de la COVID-19, donde el virus se está dejando a muchas personas por el camino, personas que han perdido la vida y la salud. Así que hay que hacer una apuesta por reconstruir, transformar y mejorar este país. Hay que apostar por transformación y por cohesión social. Solamente con cohesión social se consigue la paz social y la estabilidad política.